hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 y ya hemos completado el castillo y si me acaba de dar cuenta que podría haber un secreto en ese mundo en este mundo hay un secreto en un castillo si es en este ya ya para qué pero si está en el otro aún tengo oportunidad de descubrirlo y sin más que decir vamos al nivel 4 y esta vez bueno el tanuki esta vez el tanuki no me servirá de a mucho pero tampoco quiero usar el traje de rana porque solamente me queda uno así que la flor a tope así que sin más que decir vamos a comenzar y si tan por si no fuera suficiente en tra la quito en escena y listo wow que bloques tan enormes bueno la quito bueno gracias al cielo no es tan grande en ese mundo gigante no sé si fue buena idea gastanelo una flor de fuego para este lugar pues casi me pille y llegamos con algo de suerte podré tener cinco vidas más en el próximo nivel y si me la pasé sin problemas pero acordarme se me olvidó mirar cuáles cartas cuáles eran las cartas pero no me han jugado no me han jugado aquí hay un champiñón bueno no me he puesto ella bueno pues si mi mala memoria me han jugado pille una caja su contenido te ayudará en su camino de trin marín de lo pingüe cual de las cajas pillaré no lo sé la super hoja se pudo haber pillado el champiñón y si hay tres hermanos trineo o trino como sea que se llamen y vamos a enfrentarnos a esos bichos y nos lo cargamos de un solo de una sola de fuego una sola bola de fuego aunque la lancé 2 y listo tenemos si no recuerdo bueno me llegó hoy gratis y tenemos la nuez que servirá para rozar niveles pero no yo me atrevo y como ven las únicas las últimas dos power ups que tengo son la estrella y el y la nube vamos a ver si tenemos martillo tenemos la pluma pep bueno no me quejo ninguno de sus hermanos trineo o trino como se llamen tiene un martillo así que nada vamos al nivel 5 y vamonos y los pillamos desde lejos ups vaya fail tremendo fail ups bueno se cayo bueno ya pa que ups bueno menos mal que soy grande ups y me pillo el bilbala vamos con el hongo y vamonos bueno no es mi problema sino si se va vamos a tirar ups bueno una vez que se entre salto y listo y como ven hay unos bilbalas que se mueven como boomerang y pues para esas ocasiones necesito el la flor uis por los nervi me puse nervioso y maté una planta piraña y listo bueno intentar coger este objeto vamos a ver si bueno muerto por coger un objeto 1 2 3 4 5 y 6 flores de fuego voy a gastar una y listo y listo pillamos y listo casi me da y listo y esta vez no me arrepiento de nada y listo ups y listo y listo y listo y listo lastimado de la flor del fuego de la flor del fuego que no que lo perdí porque no podía cargar a esa planta piraña y pasamos tranquilamente y esta vez nos salió menos mal y vamos a ver si logramos tener ya las 5 vidas eso es a eso lo llamo yo una buena suerte y listo y listo y una moneda más ya tengo las 24 claro si pierdo en este juego de cartas en este juego de estas figuras una estrella con cuatro ojos y una cabeza de flor y dos bocas eso es todo un fenómeno y listo antes de ir al castillo voy a ir al 6 si aunque a veces se preguntan el por qué hago esto se suponía que debería no mejor me tiro el caparazón porque de pronto me hace una mala jugada el juego me hace una mala jugada nos conocemos ya y nos cargamos al giga goomba y ahora si al entrar esa puerta todos se vuelven tamaño pequeño se vuelven pequeños y sale una estrella y vamonos a full ups bueno que más da y entramos y sale koopas gigantes no me preguntan cómo fue que sobreviví vi porque ni 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 siquiera yo lo sé como lo que soy sobrevivir a esto un pequeño menudo descuido y listo vamos a ver si esta es vamos por el traje de tanuki de team marina doping web me salió el tanuki si o no si eso es me salió el traje tanuki parece que me inserte acaba de cambiar me salió uno en qué sentido se preguntarán porque me salió la el traje tanuki y listo y se preguntan ya vieron el por qué la pluma el por qué la hoja bueno me puse nervioso tranquilo jonathan y vamonos saltando saltando uy no la llaman las donas del infarto por nada uy eso estuvo cerca y no resulta que no era aquí uy a ver si no me matan por esto uy y listo y listo no importa si vaya vaya resulta que sí si había un secreto en ese lugar y yo pensé que había peleado bueno cosas para cosas que pasan no hay que de qué preocuparse vamos a ver si este es el correcto bueno había un bloque por acá espero no arrepentirme de eso y listo bueno igual igual pillo ese bloque y ya está y listo y esta vez no hay arrepentimientos que valga ya verán por qué hice eso estoy gastando mi tiempo por eso por eso uy aquí corro peligro y listo uy me caí bueno no pasa nada solo es una caída y listo y pillamos la tubería y ah resulta que si era en este castillo lástima que no tenga la hoja vamos a trepar wow un hongo valió la pena venir aquí bueno y una vida dos vidas tres vidas y tengo que darme prisa interruptar a pum pum digo a bum bum que diga no sé por qué estoy confundiendo y listo bum bum un al ataque y listo y si menos mal que este secreto está en este castillo y en el otro y si ya me siento más satisfecho normalmente dejaría este capítulo por hoy pero tenemos un castillo que entrar en donde entrar oh es terrible el rey ha sido transformado por favor encuentre la varita mágica y cambie para cambiarlo de vuelta por supuesto y mira este rey ya lo convirtieron en un dinosaurio desde uno de los koopalinks y listo y aquí en esos lanzabil hay fuego en lugar de bilbala no sé que hubiera preferido un bilbala o el fuego pero estoy seguro aquí recojo monedas a montones vamos no uy me la estuve jugando déjame decir que sí me la estuve jugando con este con esta acrobacia voy a pasar por debajo mejor me agacho para que no me queme menos mal que este está inactivo y tengo que pillar esta cosa este bloque que resulta ser la hoja la super hoja y si no sé si esto es un bug o cual es la cuestión pero esto no se ve nada normal que la punta del fuego se borre cuando sea un pixelcito cerca de Mario son errores de diseño o qué bueno pude haber debía haber esperado más pero bueno espero que mi impaciencia no me cueste la vida wow salté uy y me la he jugado uy hoy sí que la estoy jugando vamos a ver que hay otra hoja la dejamos ahí y nos enfrentamos a Igikupa y listo lo derrotamos lo hemos derrotado fácilmente y hemos ganado hemos conseguido el cetro del rey bueno y oh oh gracias al cielo estoy de vuelta en mi vieja forma otra vez muchas gracias aquí está la carta de la una carta de la princesa saludos el ladrón quien robó este display ha escapado al estés de la de las dunas de arena encerrado la joya que te ayuda que te ayudará a protegerte bueno vaya traducción la que hice pero bueno es lo que hay y llegamos al mundo 5 y eso es todo no se olviden de darle like si te ha gustado este video tampoco se les olviden suscribirse al canal si todavía no lo están y si no han activado la campanita no se les olviden activarla para así recibir notificaciones antes de despedirme pueden verles saludos a elucio x carla velasquez volvastor 999 supercell that squid machu yungamer lilet vintage tema jokata storm y a todo el que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao Chau.